En un momento en el que justamente estamos viviendo, particularmente frente a un gobierno que está muy interesado y está llevando acciones también importantes para combatir la corrupción, conviene que como Sistema Nacional de Transparencia sigamos valorando estos mecanismos internacionales. Reiteramos que desde el INAE como cabeza del Sistema Nacional de Transparencia hemos buscado reafirmar ante la opinión pública, ante las personas la participación de este instituto como coadyuvante de las instituciones encargadas de la prevención, persecución y sanción de los responsables de hechos de corrupción y por eso es que la participación de los organismos garantes locales siempre será determinante. La idea de este mecanismo es apoyar a las entidades federativas a revisar su marco normativo con vías a fortalecerlo, revisar sus procesos, su operación y los programas en materia anticorrupción. Porque no podemos perder de vista que la corrupción es sistémica, es un fenómeno que envuelve cada ámbito de la sociedad, por lo que el diseño de una política anticorrupción integral requiere de mecanismos de supervisión, de evaluación y de permanente coordinación entre todas y todos nosotros.